Y este es el sentimiento de Selva y por mí me borracho Digo yo Lo que se va a tomar esta tarde, levante la mano Lo que se va a borrachar, levante esa mano arriba Esta es tarde y esta noche se bebe Quiero que sí Salí mi lugar Que dolor me está causando por tu despañarse amor mío Quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero junto del alma Por eso yo me borracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, quiero un día debo olvidarla Entonces no sufriría, solo mis penas se acabaría Por eso yo me borracho por tu amor Por tu amor Me borracho por tu amor, me borracho Que la copa que tomo se acaba mi vida Me borracho por tu amor, me borracho Que la copa que tomo se acaba mi vida Salud, salud Salud muchachos Esta es una de las músicas Somos la diferencia musical Grupe de A Esta es una de las músicas Esta es una de las músicas Me borracho por tu amor, me borracho Ay, qué suerte más perra de la mía Cantamos Ay, qué suerte más perra de la mía A quien en verdad no merecía Una sola cosa de mis lágrimas A quien en verdad no merecía Una sola cosa de mis lágrimas Eso, qué lindo Ahí estamos, ahí estamos Amor y me borracho por tu amor, me borracho Amor y me borracho por tu amor, me borracho Vivo a reviertos y a pedazos Sin tus besitos Sin tus abrazos Amor y me borracho por tu amor, me borracho por tu amor Amor, mi dulce, tierno y cariñoso amor Para ti será viejo Pero para mí es un carro nuevo Cero kilómetros Para mí sí Ay, 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 hoy no Vamos a bailar conmita tapia Gózalo Para la gente linda De San Pablo y Atenas Para que lo huile Qué bonito No sé si ha leído en mis ojos Las ansias que tengo de ti No sé si ha leído en mis ojos Las ansias que tengo de ti De noche ya casi no duermo Pensaba que estás por tu a mí Piense que este amor es prohibido Que tarde a tu linda llegue Piense que este amor es prohibido Que tarde a tu linda llegue Más sueño que beso tus labios Y siento que me haces feliz Amor, mi dulce amor Llegaste tarde Llegaste tarde Que pena Mi pobre corazón Llora infeliz Su contenta Y directo al corazón Y directo al corazón Levanten la mano Los que fueron engañados Algunas veces en su vida Levanten la mano Por el mismo dos veces Que indocentes Sufriendo el sueño Un gran dolor Es que se fue Mi gran amor Cómo me duele su traición No sé por qué No sé por qué Ella me engañó Nací en que un tanto amor Perdió Abandonaste sin ninguna explicación Abandonaste Este pobre corazón Me abandonaste Y estoy llorando Por ti Por ti Mi amor Para mi gente linda De San Pablo Viejo Que lo use Te amo Y que Abandonaste aquí tanto amor interior Abandonaste sin ninguna explicación Abandonaste a este pobre corazón Te abandonaste y estoy llorando por ti mi amor Arriba la mano mi gente alegre Arriba la mano mi gente alegre Arriba la mano mi gente alegre Y donde están los solteros Donde están los solteros Donde están los solteros Donde están las solteras Donde están las solteras Donde están las solteras Donde están las solteras Ahí están, ahí están Bueno, con esto les queremos decir muy buenas tardes, muchas gracias por todo Tenemos que irnos de casa a la ciudad de Quito Así que muchas gracias por todo, don Gabriel Gracias a su familia, familia Moreta Marzón Un gusto, un placer haber compartido esta bonita música Esta bonita historia de la música nacional y de Alex Tervant Ahora les pedimos con el himno de Tervant Y nuevamente Ecuador, aquí estamos La diferencia musical, tu grupo ideal, es Tervant Que dijo que, ajá Oye Iván, que estás perdido Un saludo especial a mi primo, Iván Pisegas Que acaba de aterrizar Mi capitán Y yo canté la rosa roja Y yo planté una rosa roja En el patio de tu casa En el patio de tu casa La rosa está floreciendo La rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo Y mi amor se está creciendo Que habrá paso, habrá paso Que ya estamos aquí Y es lo mejor ahora es Que no me deja de estar, va Así, sí Siga bailando Pero sin tocar, sin tocar Y yo como sí Y yo como sí Y yo como sí Más sé bailando Y yo como Toc grita Y Mhm Yo como ¡Vaya ahí Rubén Carillo! ¡A ver una vueltecita! ¡A ver una vueltina! ¡Ahí está! ¡Hacen pareja Rubén Carillo! ¡Pero trae! ¡Top Top! ¡Ecuador! ¡Ideal Esperma! ¡La marca de revista en el mundo Sony Music! ¡Presenta el grupo Ideal Esperma! Y de pensar en que contraté Una carta yo te escribí Maldita suerte que tengo El cartero ya se amartó Maldita suerte que tengo El cartero ya se amartó ¡A la gente de Guayaquil! ¡Qué maldita suerte! ¡El cartero nunca llegó a dejar! ¡El paquete! ¡La familia Sánchez! Y quisiera con el fin esté Tu viviendo de mi amor Quisiera con el fin esté Tu viviendo de mi amor ¡Ese vio ha de llegarte! ¡Cuando tú regreses a mí! ¡Ese vio ha de llegarte! ¡Cuando tú regreses a mí! ¡Lolaré, sufriré! ¡Pero nunca! ¡Nunca me olvidaré, mi amor! ¡Hoy me quedo acá en San Pablo! ¡Quieres eso más! ¡Ajá! ¡Con eso! ¡Oye, Lucho! ¡Lucho! ¿Dónde está Luis? ¡Luis Moreta! ¡Dónde pilas! ¡Dónde pilas! Por donde estarás, amor Por donde estará mi amor Yo me busqué sin encontrar Yo me busqué sin encontrar Por donde andarás amor, por donde andarás mi amor Yo te busqué sin encontrar, yo te busqué sin encontrar Oye, que es la canción de Iván Piñegas El calzocito que te di, el calzocito que te di Ay bocadito lo encontré, ay bocadito lo encontré El calzocito que te di, el calzocito que te di Ay bocadito lo encontré, ay bocadito lo encontré Hombre, se mueve con las manos arriba, 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 arriba Lo dejamos ir, no se escucha, lo dejamos ir Si quieren seguir bailando con esta hermana, levante la mano arriba por favor Solamente la gente va a salir con las manos arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Oye, tremendo elenco bailarina ¿Ah? ¿Y llegó? Presente la gente de Guayaquil Y como no la gente de Guaranta ¿Dónde están los guaranteños? Levante la mano, qué bonito Eso, vamos bailando, vamos gozando En este día de alegría bailaré En este día de alegría bailaré Con mi compadre y compadre tomaré Con mi compadre y compadre tomaré Mis santo fuerte Lo que sale en los compadre ¡Gracias! Esta tarde le voy a dar un breve especial A la china que baile más Más pegadito con alguien de grupo A mi vecina que estás muy enlícate A mi vecina que estás muy enlícate A que baile con esta armada y me sedí A que baile con esta armada y me sedí Así mamita coma de compadre Así mamita coma de compadre Estoy tico coma de compadre Estoy tico coma de compadre A ver, po, la vuestrita, la vuestrita Ahí, ahí, ahí Y como no, dame la bienvenida No te quedes, Rubén Dario, no te quedes, mi pareja es de Caluma Oiga, Rodri Queremos dar la bienvenida a la jefa política del cantón Buenas tardes, buenas tardes, jefa política En este día de la cría vainare Con mi compadre y compadre tambare H, mamita, comandre y compadre Esta y pico, comandre y compadre ¿Dónde está la gente bailarona? Levanten las manos arriba Ponganle música retro, retrovis Y vamos a trasladarnos por ahí por los años 80, 90 Para recordar estos sonidos que nos llevaron En estas épocas a la discoteca Buenas tardes, atrasados Atrasados Señor Cris y a ti, y cuando usted quiera, maestro Y va, y va Está en este lado Jairo Lo mira Saltando, 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 saltando ¿Dónde está la gente más en el de la fiesta? ¡Sigue! ¡Seguimos la música! ¡Está armando en Ecuador! ¡No son son chándanas! ¡Se lo hubiera en la vibranencia! ¡Ya está encarpado! ¡Eeeh! ¡Bringando! 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 ¡Wa! ¡Salta, chonero! ¡Salta! Briga Cholero, briga Cholero Si tengo muchos amores Si tengo muchos amores Déjeme vivir la vida Aunque me llame Cholero Aunque me llame Cholero A todas vidas yo las quiero No sirvo para casarlo Déjeme vivir la vida Y con los chámenes de solteros Y verán que soy sincero Con los chámenes de solteros Y verán que soy sincero Como vos cansar a nadie No me dejas de querer Es que algo de vos tenés Tengo el mundo a mis pies Sin ser lindo ya lo ves Déjeme vivir la vida Como las horas del mar No me pueden dominar Soy libre de nacimiento Aunque sepan que al final Aunque sepan que al final Solo voy a terminar Borracho 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 Que me llame magabundo Borracho No me importa No me importa Si estoy viviendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Cantando Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Y ella se fue Y abandonó Y destrozó Mi corazón Quiero saludar Quiero saludar Quiero saludar A la jefe política de acá De San Pablo Roxana Moyano Del Cantón Ah perdón La jefe política del Cantón Presente Roxana Moyano Bienvenida ¿Estás soltera o estás casada? ¿Soltera? Soltera en el escenario Esta noche quiero beber Cantamos Eso Y es que me duele el corazón Por la traición de esta mujer Es que no puedo yo creer Que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar Para olvidar Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mujeres solteras Levanten la mano Por favor Solamente mujeres solteras ¿Hay solteras de esta tarde o no? ¿Dónde están las mujeres casadas? Las que están botadas de la casa Entonces ¿Van a enseñar? don Gabriel Moreta Don Gabriel Moreta en escenario, por favor Los dejamos ir Es hora, es hora, mira ya no avanza Don Gabriel Morena Véngase un ratito al escenario por favor Véngase, véngase, come on, come on Come on, come on La ley es la ley, mijo, tranquilo ¿Sí o no? ¿Estás celoso ya? Espera que tienes mujer guapa Nosotros estamos de pasada nomás Oh yeah, oh yeah Oh yeah, 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 yeah Everybody, everybody, everybody call you Why you grab it, why you have it More ¿Y dónde están los que nunca se van a casar? Olvídate de mí Otro ojito más De tu nombre ideal Es... Solo para la gente de San Pablo, familia Morena ¿Dónde está la familia Morena? Levanten la mano Familia Morena, mazón, con cariño Invitados, cubri, guarados, con clase aparte, sí señor Oye, Diego Oye, Diego Caserva Compadre Dame una copa, por favor Quiero beber por un amor Quiere enviagarte en que olvidar lo que pasó Es tan extraño el corazón Que cuando amas con pasión De repente todo acaba en traición Cuántas veces me humillé De rodillas supliqué De tus falsas promesas me cansé ¿Cómo dices? Por los nuestros lloraré ¿Qué más? Por tu engaño Querido Te juro que esta vez no volveré Te juro que esta vez no... Cante conmigo fuerte ¡Eso! ¡Uy! Invitados ¡Toma igualados! ¡Toma así! ¡Aparte! ¡Sí señor! ¡Cantamos! Cuántas veces me humillé De rodillas supliqué De tus falsas promesas me cansé Por los nuestros lloraré Por tu engaño ¡Chino! Te juro que esta vez no volveré ¡Que se cose fuerte! Te juro que esta vez no volveré ¡Ajá! Y de mí te acordarás De mí te vas acordando de poquita ¡China! ¡China! ¿Dónde están los carnavaleros? No puedo olvidar este amor Que se marchó Solo yo soy el culpable De mi dolor Maldigo aquel día Que solo estuve con tu amor Hoy siento un amor viajadero En mi corazón De mí te acordarás De mí te acordarás En mí tú pensarás De mí te acordarás En mí tú pensarás Solo a ti yo te amo Y es la verdad Solo a ti yo te amo Y es la verdad Y es la verdad Y es la verdad Y no importa lo que diga el mundo No importa lo que diga el mundo No importa lo que diga tu papá y tu mamá ¡Te amo! ¡No importa lo que diga el mundo! ¡No importa lo que diga el mundo! De mí te acordarás En mí tú pensarás, en mí te acordarás, en mí tú pensarás Solo a ti yo te amo y es la verdad Solo a ti yo te amo y es la verdad ¡Te amo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Ya os ha! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora sí! ¿Dónde están esas cariocas arriba? ¿Dónde están los carnavaleros? ¿Cómo se baila el carnaval en San Pablo de Atenas? ¡Chao, chao! A la voz del carnaval todo el mundo se elevan Todo el mundo se elevan ¡Qué bonito es carnaval! ¡Eso! ¡La vigente linda de San Pablo Viejo! ¡Dáil ocioso! ¡San Pablo Viejo! ¡Dáilelo! ¡Otra vez! A la voz del carnaval todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta ¡Qué bonito es carnaval! ¡Eso! ¡Para la mamá carnaval! ¡Eso! ¡Uy! Más conociendo la voz Más conociendo la voz ¡Ven que suspirando canta! ¡Ven que suspirando canta! ¡Qué bonito es carnaval! ¡Ven que suspirando canta! ¡Ven que suspirando canta! ¡Baila, bacancho! ¡Te veo que estás parado ahí! ¡Dándose la vueltita! ¡Ya más luego le pueden echar un poco! ¡No hay problema! ¡Ahorita con la lluvia no vale! Licorería aquí fue, carnavales 2023, oficial de oficial Amor imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero Que bonito es carnaval Eso Amor imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero Que bonito es carnaval Eso La gente de Catamayo De Guayaquil Sosaroca Fuertecita, fuertecita, para que son de Guayaquil La gente de Loca Porque eres que amados ni Sí, sí Porque eres que amados imposible, es amante verdadero Es amante verdadero Que bonito es carnaval La, 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 elay, 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 elay La, 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 elay, 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 carnavalito Y así se hace, y así se hace, y así se hace el carnaval Con personas de buen gusto y de buena voluntad Con personas de buen gusto y de buena voluntad Chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero Guambras quiero, guambras quiero, guambras quiero Guambras quiero, guambras quiero Guambras quiero, guambras quiero Guambras quiero, guambras quiero